Las Chivas del Guadalajara empataron 1x1 con el Pachuca en los 90 minutos y desde el manchón penal obtuvieron la victoria por 4-3 en amistoso jugado en San Antonio, Texas. Chivas se fue al frente al minuto 57 cuando Miguel Ponce filtró bajo para Sepúlveda quien mandó guardar al esférico para poner al Guadalajara arriba en el marcador. Pachuca no se dio por vencido, insistió con variantes para lograr el tanto del empate por conducto de Juan Pérez quien se quitó a Carlos Salcido haciéndole un túnel y luego fusiló a Gudiño al ponerse mano a mano. El cotejo en su tiempo regular finalizó con empate 1-1 pero eso fueron a tiros desde el manchón penal en donde ganó Chivas 4-3. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.